Y que no me digan en la esquina El Redo, El Redo, El Redo Oh, no, tu mujer te votó Y dice que no, ya te pego los cuentos Y dice que no, tú estás sufriendo Y dice que no, y dice que no Y dice que no, mujer te votó Y dice que no, ya te pego los cuentos Y dice que no, tú estás sufriendo Y dice que no, y dice que no Tranquilo, manito, que eso le pasa a cualquiera Con una mujer mala, mala cuernera Y lo peor del caso es que te pegan los cachos Y ahora te pegan los muchachos Mi mujer te votó y dice que no, ella te pegó lo juez y dice que no. Tú estás sufriendo y dice que no, y dice que no, y dice que no. Mi mujer te votó y dice que no, ella te pegó lo juez y dice que no. Tú estás sufriendo y dice que no, y dice que no, y dice que no. No, mira, déjete privando de gigolo y está sufriendo porque su mujer lo votó. No me vengas con esa, ya sabemos que es pendiente por los cachis. Muchachos, te quiero tirar del puente. Tato, tato, dale con el coro, dale con el coro. Mi mujer te votó y dice que no, ella te pegó lo juez y dice que no. Tú estás sufriendo y dice que no, y dice que no, y dice que no. Tu mujer te votó y dice que no, ella te pegó lo juez y dice que no. tú estás sufriendo Y dice que no, lo dice que no, lo dice que no lo dice, lo dice, lo dice co, lo dice, lo dice que no lo dice, lo dice, lo dice, lo dice que no t, 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 j, solano y j, s produciendo the fami peluquería J Blin, Blin family Daddy Barber demonstrations, Rivera en el vaqueo Ran El Even with Audi mi segundo par Harmony Studios, Oh Night Tu mujer te botó Y dice que no Ya te pego loco, eh, y dice que no Tú estás sufriendo, dice que no Mujer de botón, dice que no Ya te pego loco, eh, y dice que no Tú estás sufriendo, dice que no Y dice que no Y dice que no Y dice que no Cuadridas Music